Por la añeja práctica de usar los ríos como drenajes, la totalidad de ríos que atraviesan por Michoacán están contaminados, informó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, Ricardo Luna García, quien dijo que todos los ríos, lamentablemente, están contaminados por una cultura de muchos años atrás, donde se vio a los ríos como drenajes naturales. Por lo anterior, se impulsa para la capital michoacana un proyecto para recuperar los ríos grande y chiquito, que se estaría realizando en varias etapas, que consiste en la instalación de recolectores de manera paralela el caudal del río, de tal modo que las aguas negras no se viertan en los ríos.